Canal 5 presenta Elecciones 2015 Amigos, estamos de regreso en este espacio de donde tú te ves en vivo y seguimos en la entrevista con Francisco Javier Álvarez Chávez, el güero, y Pepe Mejía que va pues en esta combinación, decías amigo, no es el suplente, es la fórmula, es el compañero de fórmula Bueno, pues siguiendo con los temas de lo que es esta plática, esta contienda electoral que ya está próxima por venirse sabemos, güero, pues que hay, de repente hay debates, hay foros que convocan diferentes instituciones en este caso sabemos pues que se viene una, has asistido a los debates, ¿cómo ve la participación de los demás candidatos? Sí, mira Benjamín, efectivamente hemos asistido a debates, ha habido un debate en el Instituto de Cambres hemos asistido a foros y el lunes por el IEPC, Instituto Electoral de Partición Ciudadana del Estado de Jalisco vamos a asistir todos los candidatos a diputados locales salvo la candidata del presidente Susana Barajas que no asiste a los debates, no asiste a los foros pues no tiene propuesta, no tiene nada que proponer a los ciudadanos, imagínate como legisladora cómo va a debatir en el Congreso de Jalisco con los demás fracciones parlamentarias yo creo que es importante que la gente valore eso, porque todos los que vamos de candidatos debemos de debatir las ideas, debemos de una manera respetuosa informar en los foros nuestras propuestas y debatirlas con otros candidatos, porque algunos candidatos tendrán también mejores propuestas que nosotros o mejores propuestas que ellos, pero es importante el debate de las ideas en ese sentido vamos a estar el próximo lunes a las 7 de la noche, está por definirse el lugar donde vamos a participar, salvo la candidata del PRI que no asiste mejor asiste con el diputado federal, su hermano Susana Barajas en las charreadas, en todo lo que es el folclor y que no son actividades propias de un candidato ni de un diputado local o federal, entonces en ese sentido yo voy a estar ahí voy a debatir las ideas, las propuestas, porque esa es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra propuesta que hemos hecho conjuntamente con mi amigo Pepe Mejía Y bueno, pues hablando de Pepe, Pepe compañero de fórmula, sabemos Pepe pues que tú como maestro tienes mucho conocimiento acerca de las necesidades, no tan solo educativas sino en el ámbito deportivo, cultural, ¿cómo has visto el ambiente Pepe? Gracias Benja por permitirnos tu espacio, bien, de alguna manera sabemos que en todos los municipios se tienen múltiples necesidades, es difícil lógicamente desde ahorita comentarlo poderlas solucionar en la administración que le toque estar al frente a nuestro compañero El Güero, pero sí que sepan ustedes que él tiene toda la intención, toda la disposición de atender estas necesidades Benja fluyen problemáticas del sector salud, problemáticas de seguridad, de educación y también del deporte En ese sentido también tenemos propuesto apoyar a todas aquellas ligas desde la categoría infantil, que son la que le llaman chupón hasta las categorías juveniles y veteranos Desde ahorita ya se está haciendo, el maestro Javier está apoyando a todas esas ligas en todos los municipios y que sepan que así va a ser la tendencia También se tiene propuesto lógicamente en algunos municipios con mayor número de habitantes las categorías de la liga tercera división profesional teniéndolo como un marco para que los jóvenes que tengan esta capacidad puedan tener una oportunidad en el profesionalismo Entonces es la principal vertiente que yo les puedo comentar y que me preocupa lógicamente porque ahí están incluidos todos los jóvenes y niños de nuestro distrito Benja Muy bien, muy bien, pues sobre todo qué bueno que se tocan estos temas de gran interés porque sabemos pues que esto es muy amplio Bueno pues, bueno, pues ahora sí ya para finalizar esto ¿Qué le puedes decir a la gente? La invitación Sabemos que tienes tu cierre y por ahí, pues también para el próximo 7 de junio Sí, mira, yo les he dicho a todos nuestros amigos electores del distrito 19 hombres y mujeres que ejercen su voto libre y secreto Es muy importante que vayan a votar Sabemos que hay personas que no quieren ir a votar Vayan a votar, aunque no voten por la propuesta nuestra Para poder cambiar las cosas tenemos que, es la única manera, ir a votar Yo me comprometo a ser un diputado de tiempo completo Tener las tres casas de enlace para atender a los ciudadanos del distrito 19 Porque la mejor carta de presentación de un candidato y de cualquier otra persona con diferente empleo es el trabajo La voluntad de servir y se dan resultados y como resultados los hechos En Tamazula hicimos un gobierno transparente En primer lugar, nacional en transparencia En primer lugar, en gestión de obra pública a nivel estatal En primer lugar, en entrega de títulos de propiedad por el decreto 20-920 Y hemos apoyado mucho el deporte y la cultura y la recreación para las familias Decirles que voy a ser diputado local Voy encabezando las encuestas Pero lo más importante es que las propuestas nuestras Son propuestas viables que se pueden cumplir Y de igual manera, aprovecho la ocasión Con mi compañero de fórmula, Pepe Para invitarlos este próximo miércoles 3 de junio A la Plaza Las Fuentes En el jardín principal de Zapotan el Grande Que es la sede de nuestro distrito Para el cierre de campaña Tendremos el elenco artístico de Valente Pastor De Carmen Baca Y de Quique de la Voz México Y además va a haber atractivos para nuestros niños Que estén en recreación y en diversión Y que estén escuchando las propuestas De los candidatos a la diputación local Su amigo El Güero Y mi compañero de fórmula, Pepe Mejía Y de la compañera Lilia Delgado Y Nancy Robarte a la Diputación Federal Ahí los esperamos en familia Va a haber servicio de transporte De aquí de Tuzpan Y de los municipios del Distrito 19 De parte de los candidatos Para que nos acompañen en nuestro cierre de campaña Muchas gracias, gracias Benjamín Pues ahí está, Pepe ¿De dónde van a salir los camiones? Bueno, tenemos programado ahí En lugar de reunión afuera del Banco Banamex Como punto de referencia Quiero pensar que saldríamos a las 5 Para llegar a tiempo al centro de Ciudad Guzmán Gracias Bueno, se hizo la invitación para quien quiera Acompañar a Francisco Javier Álvarez El Güero Pues desearle mucha suerte Y pues esperemos pues que esta contienda Ya lo decíamos a los demás candidatos Sea en son de paz Sea pues ahora sí Que la ciudadanía ejerza su voto Y pues ahora sí Que gane el mejor Y las mejores propuestas Muchas felicidades Pepe Güero Nosotros continuamos con más Vamos a una breve pausa Aquí en donde tú te ves en vivo Esto fue Espacio Elecciones 2015 Canal 5 presentó Elecciones 2015 El Provenido El Provenido El Provenido El Provenido El Provenido El Provenido